Cada neumático que no es tratado adecuadamente nos aleja del planeta que queremos, siendo causante de enfermedades, contaminación y afectando al ornato de las ciudades. Como una solución integral para el bienestar de la sociedad ecuatoriana, nació en el 2018 Ceginus. Llevamos cinco años articulando el reciclaje de los neumáticos fuera de uso, NFU, con un modelo único de gestión de residuos, caracterizado por la excelencia operacional y el trabajo colaborativo. Nuestras cifras hablan por sí solas. En estos cinco años hemos logrado más de 5 millones de neumáticos fuera de uso reciclados, 63 miembros adheridos, 3,280 puntos de generación, 25 gestores y más de 3,000 personas capacitadas en todo el país. Las acciones de Ceginus son coordinadas con la Plataforma Inteligente de Trazabilidad Sostenibilidad PITS, que conecta y optimiza la gestión con todos los actores de la cadena de valor de los NFU. Asimismo, nuestra excelencia operacional nos ha hecho acreedores a certificaciones de calidad, gestión ambiental y seguridad, conocido por Pacto Global como práctica destacada del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. A esta distinción se suman Best Business Innovation Award, Best CPR Scheme. Conscientes de la importancia de generar un efecto multiplicador en la sociedad, hemos promovido los siguientes programas. Declaración de Territorios Libres de Neumáticos Usados en colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados, Programa Mi Nuevo Hogar, que trabaja articuladamente con organizaciones de bienestar animal, Talleres de Capacitación para Mujeres Artesanas, Programa de Pasantías Universitarias Última Milla, que culminó su primera promoción con 33 estudiantes, Programa de Arte Circular Parques Ecológicos Ceginus, y Premios a la Innovación Sostenible para reconocer y apoyar proyectos innovadores y sostenibles que valoricen los CNFU. Desde Ceginus estamos comprometidos a seguir trabajando juntos por el país verde que soñamos. Hashtag, mira con ojos verdes al planeta.